Tú me das el aire, no me das el desaire Tú le das ritmo a mi canción El marcapaso, el corazón, entonces no existe nadie Tú mi pareja de baile Cada paso que yo doy, tiene que ir a tu dirección Y como tú no hay nada, solo en ti puedo encontrar No perderé mi tiempo, en lo pasajero Y como tú no hay nada, solo en ti puedo encontrar No perderé mi tiempo, con lo pasajero Nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Shut it back, shut it back Me intento con verla caminar La calle es mala y me fui detrás 200 y pico en el boulevard Le seguí los pasos a mi padre La bebida, las mujeres y la calle Mi corazón me traicionó, comí del mundo y no lleno No, no, no Me llena solo tu maná, me llena solo tu maná Yo solo sé yo, en el desierto tu maná En el desierto tu maná, en el desierto tu maná Eso me llenó Me llena solo tu maná, me llena solo tu maná Yo solo sé yo, en el desierto tu maná En el desierto tu maná Nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Ya se fue el dolor Me alcanzó tu amor Me alcanzó tu amor No me hace falta el amor Ya no tengo membresía del motor Ahora hogar tengo yo Casa mía el medio No me hace el aire No me hace el desaire Tú le das ritmo a mi canción El marca paso al corazón Entonces no existe nadie Tú mi pareja de baile Cada paso que yo doy Tienes que ir a tu dirección Y como tú no hay nada Solo en ti puedo encontrar No perderé mi tiempo Con los pasajeros Y como tú no hay más nada Solo en ti puedo encontrar No perderé mi tiempo Con los pasajeros Nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Nadie como tú 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 Gracias.